Me levanto un baño y luego me pongo a forjar El veneno va pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Tienes alguna plebita porque usted te quiere más Bien forrado los paquetes van, no hay pendiente y no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Aquí el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Vino con los valenciagas, corrido bien verga sonaba Las morritas muy bien bailaban, llegando sirven el E.B. Se toqueando volando y a carrer, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, ni pedo yo le voy a atorar Bien forrado los paquetes van, no hay pendiente y no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrado los paquetes van, no hay pendiente y no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Música 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 Música